Hola gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo videojuego, ¿no? Juego que vamos a jugar aquí en Twitch y espero que apoyéis, han bajado 4 suscripciones de golpe hoy, no, 4 no, 6, increíble, mamá mía, nos vamos a arruinar. Bueno, press start, bienvenidos a lo que viene siendo, ¿vale? Dragon Ball Z sagas, un videojuego que no salió en Europa, pero sí que lo hizo en Estados Unidos. Un videojuego... un videojuego... complicado, un videojuego complicado, pero que nosotros aquí vamos a completar como fans de Dragon Buru, Dragon Buru Z. Entonces, vamos a completar el juego aquí en el canal, vamos a ir jugando, vamos a ir completándolo y como siempre vosotros vais a apoyarlo. Porque pronto se va a venir una maratón de Harry Potter, una maratón de Harry Potter realmente increíble, porque sabéis que Harry Potter me encanta. Entonces, este juego lo vamos a jugar ahora, he esperado que entre la gente, he esperado que la gente, pues bueno, pues esté un poquito en direct, en streaming. Me gustaría haber empezado antes, pero he tenido problemas con el directo y no he podido empezar antes. Pero bueno, yo creo que estáis todos, yo creo que os estáis uniendo, yo creo que let's get down, let's get down business. Y el Barça se ha ido al carré, y ahora lo va a ganar todo el PSG, y Florentino va a fichar a Mbappé. Con lo cual, perfecto. ¡Hola Minipig! Nexus, votación. ¿Por qué no juegas algo de Naruto? Porque soy muy malo jugando al Naruto. Pero lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado jugar al Naruto. Bueno, hoy estoy en pijama, hoy empezamos nuevo juego, lo vamos a empezar en inglés, con lo cual no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Hola Carlos. Clasicazo, tío, este juego. Clasicazo. Y bueno, los que... ¡Hola Dragon Slithard! ¡Hola Reynor! Bueno, los que habéis mamado un poquito por esta derrota del Barcelona. Lo siento, espero que tengáis el ojete cerradito. Bueno, tenéis un poco abierto hoy, ¿eh? Tenéis un poco abierto los fans del Barça. Pero bueno, vamos a empezar. Play Sagas. Accediendo a la Memory Card. Aquí tengo una Memory Card de PlayStation 1 porque vamos a jugar más adelante a los Harry Potter originales, ¿no? Harry Potter para mí es mi saga preferida, con lo cual lo vamos a hacer más adelante. Vamos a jugar a los de la Game Boy Color, a los de la Game Boy Advance, a los de la PS Station 1 y a los de la PlayStation 2. No sé si me pasaré la piedra filosofal. Para Game Boy Color, luego para Game Boy Advance, luego para PlayStation 1 y luego para PlayStation 2. O cogeremos PlayStation 1, nos pasaremos el 1 y el 2, cogeremos PlayStation 2, nos pasaremos del 1 hasta todos los que salieron de PlayStation 2, iremos a PlayStation 3 y luego pasaremos todos los juegos. Yo creo que por ediciones mejor. Todos los de la piedra filosofal, todos los de la Cámara Secreta, todos los de los milionarios de la Sacaban, todos los del Cali de Fuego y así sucesivamente. Creo, ¿eh? Creo que debería de estar bien eso. Y bueno, vamos a jugar... Selecciona dificultad normal. One, two players. Vamos a jugar con one player. Y, pues bueno, pues la saga principal es de Saiyan Sega, ¿vale? Goku, your rival. ¡Hola, Ciro! Ya sabéis, podéis apoyar el canal, podéis suscribiros. Vale, atacados por los monstruos de la saga Saiyan. Había un Saiyan que resucitó, ¿no? Hizo una resurrección, ¿no? Tenemos a Goku como se pega un golpetazo, ¿vale? Con la cabeza, cuando iba con su amigo, con su abuelo, Sonwanda. Recordad que Goku era un Saiyan y era un poquito... Era un poquito... De aquella manera, ¿vale? Era malito, era malote. Hasta que se pegó un golpe en la cabeza y de repente se hizo bueno. ¿Vale? Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Hola, Kizuma! ¡Adri, tengo que jugar todos los juegos de Dragon Ball! Bueno, lo que vienen siendo los apartados gráficos y los dibujos están bastante bien. Esos gráficos están bien. Aquí estamos para lo bueno y para lo malo. Piccolo no me gusta. Y ese Goku y ese Tencial me gustan más que el original. ¡Hola, Alex! ¡Hola, Pablo! ¿Has visto al Barça? Bueno, yo al Barça todavía no lo he visto. Está en busca y captura. A quien he visto es al PSG. Mearse en el Camp Nou. No es posible que saquen un Sagas 2. ¡Hola, Jogui! Estos gráficos molan mucho, ¿eh? ¡Oh, mamá! Clear stage. Ok. Vale, esto no se puede romper. ¿Cómo me va para seleccionar? Vale. Madre mía, Goku. Un poco ortopédicos estamos, ¿no? Ojo, esto era un juegazo, ¿eh? Sobre todo porque me están reventando. Se parece al Kakarot. Sí, bueno, se parece al Kakarot, pero... Vale. Me van a reventar, tío. Vale. No creo que sea muy largo esto, ¿eh? ¡Hola, Mafi! ¡Uf! A ver hasta donde llegamos hoy. Un poco duro, ¿no? Este juego. Pero bueno, se ve bien. ¿Lo estáis viendo bien? Yo lo veo, Beriguten. ¿Qué hostia me ha dado? ¡Eh, vale! ¡Qué pesado! A este se le podía ganar de alguna manera. Vale, fuera. Es que es chungo esto, ¿eh? Vale. No es tan fácil como os creéis. Se ve 4K Full HD. Una cosa que quiero cambiar son las alertas. Ahora. Ahora sí. Juegazo, gente. Juegazo. Me tenéis que ayudar, ¿eh? No sé, Joguoui, pero ha quedado fatal. El Barça hoy. Vale, vamos por aquí. Bueno, 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 bueno. Ojo que me ganan, ¿eh? Hola, Kazutsu. Ojo que me ganan, loco. Le pido casa, chaval. Hola. Bueno, evita. ¿Cómo era? Para recargar el key. Ahí está. Hola, Joguistudios. Hola, Insu. What? Se parece a la Gombol Cacarot, pero versión ni 1.0, tío. Eso es un juego que salió para la PlayStation 2. Vale, podéis comprar movimientos especiales para actualizar y destruir grandes... Grandes edificios, grandes construcciones, ¿vale? Los Saibamans han quedado peor que el Barça. Está guapo, ¿eh? Está guapo el juego. Tenéis que dar una oportunidad. Los de Barcelona, todos vienen en casa. Pobre Dani. Dani, tío. Se nos han ido este mes seis subs. Ojo, ¿eh? Vale, ahora hay que ir aquí. El turco está... En ir aquí. ¡Olé! Está bueno el juego. Está muy guapo. A great... Especial move. Vale, ahora mirad... Mirad que tengo ahora. Hola, Fran. Brutal. Brutal, gente. No. De Alex y huevo ni más, porque ayer éramos 44, ¿no? Se va al carrer. Let's get down, let's get down, baby. Give me one more night, one more night, ¿qué es it? We shot a melee, a melee, another shot right there. Vale, pillo esto por aquí, pillo esto por aquí. Hostia, qué fuerte, tú. Vería, pa' tu casa, bro. No hay nada, no hay monedas, ni nada. No hay monedas, ni nada. Voy a recargar aquí. Hostia, es el SAGAS. Juegazo, gente. Hola, Kevin. Juegazo. No os metáis con el SAGAS, ¿eh? Mira, Radich. Mira, Radich. Power level, 1200. Uf. El juego tiene un Ray Tracing que te cagas. Eh, está guapo esto, ¿eh? Infancia en ese juego. Hola, Humberto. Bueno, aquí hablan de que tienen que derrotar a Radich porque Gohan está encapsulado en la cápsula del tiempo y todo eso. Está guapo, tío. Hola. Radich, tío. Ahí estamos. Hola, es que os te ha malado, ¿no? Lo reviento. Hola, Darpiccolo. Uf. Voy a cargar el Ki como pueda. Esa bola. Eh, tío. Respeta, ¿no? Está chungo esto, ¿eh? Se lo ha parado. Pero bueno. Increíbles gráficos, ¿eh? Levántate, Goku. Uf. Me he muerto. Me está pegando unas hostias. Hola, Ezequiel. Está pegando fuerte. Podría reventarme, Radich. Me he reventado. Me he reventado. Que me ganaba, ¿eh? Me ganaba. Me he metido ahí... Me he metido ahí en batalla y me reventaba, tío. ¡Cabezazo! ¡Uf! ¡Motongu, tón, bú! Me está guapo, como lo cuentan. Vale, y en un año volverían los nuevos Saiyans. Vegetta y Napa, por así decirlo. No está en español este juego. No. Vamos a guardar la partida. Por favor, guarda. No retires la tarjeta de memoria. Perfecto. Grabado perfectamente. Ahora se supone que vamos a... ¡Uy! Mola porque vemos partes de la historia. Goku está yendo por el camino de la serpiente para entrenar con Kaito. Piccolo entrena a Gohan durante seis meses. Mientras los Saiyans vuelven a la Tierra. ¡Hola, José! ¿Qué tal, José Omar? Vale, encuentran siete Dragon Balls para pedir un deseo. Uf, esto va a ser chungo, ¿eh? Bien, vamos con Chico Gohan. Bueno, 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 bueno. Esto me parece ya, vamos. Me parece esto... ¡Oye, oye! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Sí, ha empezado Vikings! Vale, se ha ido la sub de Spills y todo. vale le voy a cambiar la dificultad a esto tío no se puede esto es chungo tío esto es chungo esto te has suscrito? ponlo en el chat ahora que pasa tío me cago en la hostia Saibaman es enorme Saibaman es enorme ahí estamos Spears que hostia hola armazis me estoy poniendo un poco nervioso un poco solamente he visto dos capítulos está muy bien tío joder momento Spears tomar por el culo tíos cuando te podré jugar a esos inscritos? pronto muy pronto vale otra bola de dragón por aquí la estoy viendo de hecho no me jodas tío vale los controles para para ahora que me va a salir tío mi abuela vale vamos que el Seba Mal Morado lo tienes que reventar si no lo revientas problemas se me va por culo revientan mucho tío revientan muchísimo revientan muchísimo como es posible que revienten tanto esta gente más Saibaman es tío pero bueno ¿pero esto qué es? bueno 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 no no se os me reventarán los combos son un poco de aquella manera sí son un poco de aquella manera pero bueno disfrutamos es un juego de dragon ball que no deja de molar las bolas molan las de dragón quiero decir tengo algo por aquí sí objetos yo voy a pillar todo lo posible todo lo posible lo voy a pillar hola el río esta bola esta moneda podría pillarla vale a mí me da igual los gráficos a mí también bro aunque un masenco para esto es un poco desproporcionado vale voy para allá este juego no será el más chungo del mundo pregunto este juego no será el más difícil del mundo este seguro que Spears no lo ha jugado ray tracing y todo estamos hablando de alto ray tracing estamos hablando de alto ray tracing patada que me ha dado uno menos el ítem el ítem lo puedo pillar vale gracias para tu casa de momento vamos bien hola Alex que tal hola Ari joder dime dime uff oye 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 tío esquivan todo tío está chunga la cosa dime Alex está chunga está chunga ahí está la tienda sí aquí tengo la tienda no no tendría que comprar cosas compro algo chayu gracias por seguirnos qué dices en serio reynor si tenemos cosas me lee qué dices lo bueno va a estar bien esto se me fue la sub ya tío hola 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 como vuelo loco vale 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 no bueno me dejé dos tetas pero no puedo pillarlas bueno aquí pasa algo napa 1200 tenía rabbits este directamente tiene 4000 jam se ha muerto todos han muerto hoy está guapo el juego vamos a poner vodafone tv que quiero escuchar lo que hablan del barça creo que estará la contraseña vamos a ponerlo del barça un momento no era muy largo el sagas eh no era muy largo un momento eh gente que me cargue esto no era muy largo y ahora y 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 me revienta hola joder tío no para i'll show you what a saiyan elite can do you can't beat me i'll send you to the next dimension you're gonna have to do better than that madre mía me lo he enviado a cuenca ojo cuidado eh i'll show you what a saiyan elite can do catch me if you can watch out me revienta a me revienta her me revienta me revienta cuesta de reventar a esta gente e 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 son complicados los combates eh que me revienta loco e 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 duelo de saiyans vale goku arriba llega para pelear contra los saiyans hostia es que yokubou y reino napa revienta que no veas a a a a a ver reino hostia la caja del asasins yo los tengo digitales nivel 18.000 tío es imposible es imposible es imposible ganarle que cojones ah se comparten que pesado es tío con el garlic gun o la patata voy a cambiar la dificultad tío es imposible es imposible pasarse esto es putamente imposible pasarse esto si este juego es de play patata por no duelo saiyan es imposible tío no me lo puedo pasar es que no me lo puedo pasar hola carlos es puro spam si puedes ganar te intenta un choque de poder creo que se podía no se puede choque de poderes eh no 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 es el dragon ball z sagas hola no 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 hola jose jikimi kaya all night long que ha pasado tío pues estamos muy bien aquí en twitch esta noche esperando aquí una la sub del día atari atari hola andrés gracias por seguirnos ahora que nos haya guardado os imagináis a 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 ¿Qué? No, no se ha borrado. Ya está. Me he cagado, ¿eh? 18.000 de poder, bro. Se raya. Vale, 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 vale. Vegetta, Vegetta. Tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate un poquito. Tranquilízate un poquito. Que te vea un poco nervioso, ¿eh, Vegetta? Te vea un poco nervioso, Vegetta. ¿Qué no has cenado hoy o qué? Gasta, gasta el ki, gasta el ki. Joder, menos mal. Hola, Fure. Joder, menos mal que lo he puesto en fácil. Hola, Ariel. Qué pesado el Vegetta, tío. Vale. No me dejan, ¿eh? No me dejan. No te pongo. No te pongo. No te pongo. Difícil, ¿eh? Si, Ozaru, ¿qué más? Qué pesado con el Garnet Gun, tío Intento hacer combos ¿Otra vez? ¿Pero tú tienes un problema con el Garnet Gun? ¡Hostia, la Genkidama! Hay combos pero los tienes que comprar ¡Madre mía! ¡Eh, eh, 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 eh! Toma Genkidama ¡Vamos! La vida de Piccolo se desplazó de este mundo, los Dragon Balls también se desplazaron de existencia, pero un segundo set de Dragon Balls todavía puede permanecer en el mundo original de Kami y Piccolo, el planeta Namek. Clinging to hope, Krillin, Gohan, y Bulma embarcan en una quest a través de la galaxia para encontrar los Dragon Balls Namekian. Completado. Pato Ortega, ¿hace cuánto que estás, Mark? ¿Hace ya cuánto llevamos en directo? Una hora. Mark, ¿me recomiendas el Jump Force? Sí, lo que pasa es que no es muy de Dragon Ball, ¿eh? El Jump Force. ¿Cómo lo has hecho la bomba de energía? ¿Lo ha hecho solo, lo ha hecho solo? Me he cagado, ¿eh? Al guardar la partida. A ver ahora. Vale, Gohan, Krillin, Bulma, Bananamek. Vale, Vegetta se lleva las dos bolas de dragón. Vale, vamos con Vegetta. Vale, que guapo está Namek, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo mola? Hemos cambiado a los Elevamanes. No puedo pillar esa Esa No puedo pillarlo bro No puedo No puedo darle Vale Vale, ok Uf, complicado esto Toma garlican Bueno, ¿qué pasa? O sea, que lo vas a esquivar todo Vamosט No toplo No toplo No toplo No puedo saltar más Complicado esto Se puede romper esto Hoy Ostras Continuamos Diego Troll ¿Cómo se escribe? Estás jugando Cuando se acabe el directo ¿Qué harás? Bueno Grabaremos un poquito Esta noche Complicado esto Vale Epicazo esto ¿Eh? Bueno De momento Vamos bien ¿Eh? Gente Gracias por seguirme Oh Gracias I've got to go find Guru and Nail I'll see you later Get a gun Get a gun Salgan de clase alta Pero me están reventando Que chungo Tío Turbo Key Charge Vamos a ir comprando habilidades Pero es difícil Tenemos todas las bolas ¿No? All seven dragon balls Mission complete ¿Por qué? 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 Vale, continuamos Me está costando, ¿eh? Vamos a continuar, ¿eh? ¡Pfuah! ¡Ricum! Lo he enviado a Cuenca ¡Galicón! ¡Galicón! Voy a intentar reventarlo No sé si hay saga de Buu en este juego, ¿eh? ¿Creéis que hay saga de Buu? ¡Galicón! ¡Hala, qué hostia me ha dado! Se lo ha esquivado, tío ¡Galicón! 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 Reventado Cuesta, ¿eh? Eliminar a los enemigos Solo está la saga de Cell Vale, pues lo acabaremos pronto este juego Sobreescribimos Sobreescribimos Capitán Ginju Capitán Ginju Vale, vamos por partes aquí, digásemos Hombre, si completamos Freezer Androides y Cell Vale, hay que agarrarse a Ginju y a Haize 95.000, tío, es que el poder cada vez es más grande ¡Me revienta, me revienta! ¡Me revienta, me revienta! Vale, voy a intentar reventarlos Vale, voy a intentar reventarlos ¿Qué pasa? Es imposible pasárselo Vale, debería ser? quá Quédar 76.000, tío, es que no hay Budol Joder Otra vez se lo esquiva Joder que chungo tío oye me estás cansando ya con parte de los camis y comi es mi turn eat this, scum es eso que tienes que tener? give me another shot i will that you get away with this ufff lo tengo recordado vale cuidado eh, cuidado un momento aún no lo tengo que eliminar aún no lo tengo que eliminar joder que pesado joder que pesado me está reventando tío me está reventando tío me está tocando los huevos barter no sabes cómo me está tocando los huevos barter complicado eh un momento ya y ya 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 ¡Suscríbete! 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 a uno o la nieves o te cargas a uno o a otro gracias por la raíz de muchas gracias hola dominic este juego es de PS2 Número 18 hola Dragon Ball sagas de PS2 que recuerdos pues ya te digo cuesta eh jugaremos el Dengashi 3 cuando completemos este ya ¿Cómo puedo coger esas bolas? No sé cómo pillarlas Yo lo jugué en Xbox Se supone que he pillado un combo Hola Mark Hola Lorenzo No pasa nada Lorenzo Viene Heize No pasa nada Ya estamos Vamos Madre mía Vale No pasa nada ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha dado! 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 ¿Vamos este juego? Sería la leche. ¡Me ha dado! Vale. Yo quiero enfrentarme a Freezer. ¡Vamos! Vale. Ahora me cambian de cuerpo. Vale, 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 vale. ¡Christian! ¿Jugarás después en Infinite World o en Tenkaichi 1? Sí, jugaré en Infinite World lo más seguro. ¿Será posible que saquen el Sagas 2? No creo. Alberto, esto es el Kakarot, ¿no? No, Alberto. ¡Ojalá! ¡Ojo al Segoku! Ah, vale, no. ¿Qué es? ¿Qué es Genio? ¡No! Un estado de poder! ¡Ahora el Burge de Genio, no! ¡Ninicato! ¡Ahora el Burge de Genio! ¡N beneficio! ¡Suscríbete a mi poder! ¡No te voy a dejar de ganar! ¡No te voy a dejar de ganar! ¡No te voy a dejar de ganar! ¡Give me a smell of course! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a dejar de ganar! ¡No te voy a dejar de ganar! ¡Anda fue de nuevo! ¡Reventado! Freezer está cerca, ¿eh? Natsugi. Es Dragon Ball Z Sagas. No es una copia, ¿eh? Vamos a Freezer. Buen directos ha quedado hoy, ¿eh? Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos! ¡Ora! ¡No! 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 Vamos a por Freezer, ¿eh? Vale. Vale, viene más gente. Mola porque la saga de Freezer y todo eso es larguita. ¡Suscríbete al público! ¡Suscríbete al público! ¡Suscríbete al público! Vale. Joder, me están reventando. ¿Qué son tan malos los controles? Me voy a ir al agua y todo. Vale. 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 ¡Galikon! Uy, este no 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 Un blocable Finicers, vale, no se pueden Ahora los ataques definitivos Vale, vamos a continuar, ¿eh, gente? Os estoy leyendo en el chat Lo que pasa es que estoy tan Estoy tan Concentrado aquí Mira, las siete bolas de dragón Las bolas de dragón Las bolas de dragón son un poco falsas, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Dende? ¿Qué está haciendo Dende? ¿Qué está haciendo Dende? Hola gente de YouTube, dice Gabriel. No estoy grabando para YouTube, estoy directamente... Quiero llegar a Freezer. Oye, vamos bien, ¿eh? ...Piccolo back to life, and with the return of Piccolo, the Earth's Dragon Balls also reappear. With Goku still recuperating from the battle with Captain Ginyu, Vegeta seizes the opportunity to make his own wish for immortality. But just as he prepares to voice his wish, on the other side of the planet, Elder Guru's life expires under the strain of Freezer's torment. With his passing, the Namekian Dragon Balls turn to stone. Adling ninja and filth of grief over his beloved master's demise. Sincronización con Knight. A lo mejor controlamos a Piccolo ahora, ¿no? ¡Hostia, Freezer! ¡Vamos! 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 ¡No tengo que esperar a que venga Piccolo! ¡Vamos! 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 Llega Piccolo Vale, falta poquito de para que la venga Piccolo Llega Piccolo Llega Piccolo Llega Piccolo ¿Me ha corneado? Ya llega Piccolo Ya llega Piccolo Bueno, Piccolo da un poco de juego a Freezer, pero no mucho Llega Piccolo No pone el nivel de poder de Freezer para no asustar Undergoes his second powerful generation The tide of battle quickly turns And as Piccolo begins to falter Gohan is forced to enter the fray But even fighting with all his might The young Saiyan proves to be only a minor annoyance to the evil Freezer As he transforms into his third and most powerful form Super Saiyan Goku Super Saiyan Goku Hola Fran Super Saiyan Goku Oh my goodness Su cuerpo por fin se curó Goku vuelve al escenario de batalla Dende y Vegeta han muerto Piccolo También Krillin Es destruido Y explota Y Goku desata su ira Into a Super Saiyan Faced with this new threat Freezer launches an energy attack at the planet Namek itself The blast penetrates the planet's core Triggering an unstoppable chain reaction That will ultimately cause the planet to explode Meanwhile, back on Earth Kami and Mr. Popo Gather the Dragon Balls And use them to wish all of Freezer's victims back to life Guru is revived Hola Brian Nos habéis quedado, ¿no? Porunga The great Porunga You have the great Porunga Por primera vez en este juego vamos a ver el Super Saiyan Te vas a reír, bro Bring it on, Freezer Bring it on, Freezer Esto va a ser mucho para el body, ¿eh? Mira, 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 mira que rico Power Ranger Mira que rico 12 millones de poder 12 millones de poder, chaval I won't let you get away with this Use melee combat to increase your Super Saiyan potential Ojo Mike Undense ¿Se me ha acabado el Super Saiyan? Me ha reventado, ¿eh? Que me revienta Me ha quitado el Me ha quitado el Super Saiyan, la rata Me ha quitado el Super Saiyan, la rata Me estoy liando un poco, ¿eh? Vale, es que está un poco ratón este Es que solo sabe que hacer lo mismo, tío Se lo para todo, tío, ese tío Venga, para tu casa Cuidado, ¿eh? ¿Cómo break? ¿Qué hace? ¿Uy? Son muy feos los combos, tío Son muy malos los combos De hecho no le hago nada, creo ¡Ah! Se lo para todo, se puede Sigue lo ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he reventado! ¡Lo he reventado! ¡Qué chungo, tío! ¡Hola, Black! ¡Hola, Ariane! Este juego de Dragon Ball al que nos estamos enfrentando es... ¡Uh! Zeus, ¿qué tal? ¡Hombre, cuando salió, pues el juego, la verdad... Que no estaba mal, pero ahora se ha deteriorado mucho, ha envejecido mucho este juego. Ahora vamos a los androides y Cell, ¿no? Ah, que me meten en Yardrat. Porque hay que jugarlo todo, Spears. Para opinar hay que jugarlo todo. No sabía que estaba la historia de Yardrat aquí. Y ahora, como se prepara para embarcar en la vida de la longa y difícil, debe poner esas habilidades a la test. ¡Hostias! Venga, este tiene más fuerza que Freezer. Por favor. ¿Estos objetos para qué sirven cogerlos? ¡Ah, vamos! Está, la cosa chungga Sí, jugará el Battle of Z No, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos Vale, Reynor Venga, fuera Algo ha dicho Spear por ahí Hola, Marca, el directo de ayer me dormí ¿Qué dices? ¡Hola, Marcares! Vale, ya he pillado un truco Y ha pillado un truco Para reventarlos Si no termino el combo Vale, si no termino el combo Hola, Kai ¿Cuántos juegos te faltan en el Play 2 para volver a PS5? Todos los Dragon Ball 30 veces más, ¿no? Estás un poco vacilón, ¿eh, Spears? Vale, si no termino todo el combo puedo engancharles golpes Eso no lo sabía Bien, ¿no? Ya vamos a los androides Menos mal que se saltan Lo de Mecha Freezer y todo eso Me voy Por dos minutos de móvil Y juegas al Dragon Ball Ruben Gamer ¿Cómo? Mar, si te cuesta dormir Como plátano Dicen que es anti-insomnio ¿Cómo? Avanzamos bastante Bueno Spears, para ti mejor Porque así lo acabo antes ¿O no? Hola Kezutsu Si nos proponemos pasarnos los juegos Nos lo proponemos con todos Y el único que he dejado a medias Es el Redemption Que voy a tener que volver Por supuesto No tengo ni el Super Saiyan Con Trunks Hola Frankur Hostia, los Sith Del Star Wars ¿Cuánto te ha costado la Game Boy? No me costó mucho ¿Por qué le tienes santo odio a Dragon Ball, Spears? Coméntamelo ¿Qué te ha hecho Dragon Ball Para que lo valores tan poco? Lo compré Si eres de España Lo compré en todo Consolas.com Solo había una Por Ebay Puedes probar Voy a ir por aquí A ver que me encuentro Ya tío Pero si estás cansado Tú cuando te cansas de algo Lo odias O sea Eres Tóxico No eres capaz De cansarte de una cosa Y ya está Tienes que darle Echarle mierda encima Yo entiendo Que te canses Pero de ahí A que te parezca una mierda Todo lo de Dragon Ball Hostia ¿Va por ahí un ataque? Hola José ¿Habéis visto la actualización De las Asasins? Ya están los saqueos Fluviales Habrá que probarlos Los saqueos Fluviales ¿Has visto la? Tío Pues que decepción O sea Te mola un huevo El Assassin's Creed Y no ves Ni los saqueos Fluviales Sí Ahí en Totoconsolas Lo compré 60 euros Parece el Kakarot Pues me ha reventado El robot Hola F-Romeo Soy Frank Legends Pero me cambié el nombre ¿Por qué hicisteis tal cosa Gente No me mola Que durante que me están pegando No pueda bloquear No pueda restablecer Los golpes Los cartuchos de Pokémon Los compré por AliExpress Los... ¿Cómo se dicen? Repro Ahora voy a los androides Spears Y luego Cell Y luego supongo que se acaba Brutal el juego De hecho Las cápsulas azules No sé para qué sirven Y me da él Hola Lorenzo Esto ya está a punto de acabar Gente Vale 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 uno fuera venga esto ya está de people enseño al mando de ps2 ¿no te fías, José? se ve bien, ¿eh? no se fía, José se cree que estamos jugando en un emulador de Play 8 me está dando pena este juego los enemigos son los que son coño los seeds, es que eso es un cameo con Star Wars ¿te gustan los Simpsons, Spears o tampoco? ¿y Futurama? ahora os enseño la Play, un momento el mando ahí lo tenéis ¿qué os pensáis? que estoy jugando en... en emulador y el boss es Darth Vader correcto que me acabo de duchar y parece que una vaca me ha chupado la frente vamos a ver ya lo tengo todo de aquí espero que me sirva de algo lo que he pillado me he liado, loco ¿ponde hay que ir? me podéis decir decir donde tengo que ir hola y 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 hay que buscar el antídoto vale 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 ves como es buenísimo este juego spears es el mejor de dragon ball hay que buscar el antídoto bro venga no sabemos ni el poder que tiene esto no se sabe la fecha del dlc minodra pro gracias por seguirnos lo he pillado veis rubio gracias por seguirnos ya veréis que rápido vamos a acabar el juego se lo ha parado spears le mola este juego reventado cuando lo acabáis tirando por la ventana minodra drapro gracias por seguirnos que tal estás esto va a ir a tope que ha pasado con el nintendo switch direct ha pasado algo en el direct ha anunciado algo especial nada importante por lo que veo así que continuamos y 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 Puede que le gan Need for Speed Última esperanza Gohan del futuro Entrena a Trunks Lo hace Super Saiyan Bueno, yo voy a jugar todos los Tenkais y Spears Ya sabes, serios, aquí para todo Luego cuando vengan juegos que te gusten Pues los disfrutarás más porque también me los pasaré Me volveré a pasar el Redemption 1, eh, Spears En Xbox, te aviso Quiero ver como se ve el Redemption 1 en el X Mecha Freezer ocurre después de esto Ah, pues puede ser, eh No jodas Pues mañana se ha completado este juego Bueno, hemos avanzado bastante, eh Es el Dragon Ball Z Sagas Dragon Ball Z Sagas Vamos, vamos, rápido Si pudiese saltarme los enemigos Este juego va después, no lo sé ¿Has jugado a los Kitton Gears, Spears? ¿Te gusta, no te gusta? Oh, me refiero a Ochan Otra vez, tío No tiene anime Kitton Gears No creo que sea un anime Kitton Gears ¿No? No te gusta el Kitton Gears, tío Pues si va a estar para el PC, tío ¿Tú no te montaste un PC, Spears? A mí me gustan los Tenkaechi, José Lo que pasa es que lo bueno me lo dejo para el final Me quito lo malo de en medio ahora ¿No te gusta que enojeas? Entonces nada, es que van a salir para PC ¿Y Final Fantasy? No 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 Resident Evil, ¿te gusta? Joder, tío, es que no te gusta nada. Sí, probablemente Dragon Ball Chinoversus por el final. Es que este juego tela. Traspasamos Resident Evil 4, que es uno de los mejores de la saga. No te has pasado nada. No te has pasado el Resident Evil 4. Vale, fuera. Todavía hay enemigos en esta área. Hombre, bien, Tandu. A lo mejor el remake te va a molar. ¿No, Spears? Pues yo jugaría al 4 de PC. El remake del 3 te debe de molar, tío. ¿Y qué te ha parecido el 2 y el 3? No, no estoy con Trunks haciendo el modo historial. Estoy haciendo varias cosas. O sea, ahora me toca a Trunks, pero antes lo he hecho con Piccolo, con Gohan. A ver qué puedo comprar. Me lee Attack, Combo Attack, Key Attack. ¡Ostia! ¡Ostia! Vale. Me queda una parte, ¿no? Es que las partidas son largas aquí. Vale. Lo tenemos ya, ¿eh? Joder, ¿y dónde está la otra pieza? Ahora no voy a encontrar la pieza, tío. ¡Pues vaya mierda! Cada día aquí en tus directos. Pero no me viste jugar al Mafia 1, Remake. No te flipes con el remake del Mafia, que tampoco es una cosa que digas wow. ¿Dónde está la otra pieza, tío? ¿Me la marca el mapa, la pieza? ¿Me la marca el mapa, la pieza? ¡Mírala! A ver, me gusta más el Xenoverse 2. A mí, ¿eh? Que el Tenkai Chi 3. ¡Hola, Lorenzo! Vale. ¡Vamos a ir 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos reviento Cuando le pillas el truco ya Solo es igual, si no eres uno ¡A tu casa! Ahora viene la otra Está reviento, ¿eh? Ahora lo he pillado ya el truco, tío Me tiraba dos horas para un combate antes ¡Hola, Vegetto! Me tiraba dos horas para un combate ¡Ya está acabado esto, hombre! ¡Suscríbete! Bueno, te cuento un poquito que te vas a tomar por culo, ¿no? Con Bulma y tal ¿Qué pasó? Durante... Yo no estuve Hemos estado peleando un poquito ¿Cuándo las 25 subs? Goku viene ya a Yadrat y todo eso Yo creo que lo de Mecha Freezer ya ha pasado Vale, vamos con Goku Pues 2005 por ahí Pero no salió en España No te preocupes Salió en América Dijeron, vaya churro Y dijeron, pues lo sacamos ahora en América y ya está ¡Viejo sabroso pensador! ¡Hola! Cuando yo nací salió esta mierda Imagínate que mal estaba el mundo Para que tú nacieras y saliera esto ¿Sabes? Hay que ir por otro lado ¡Qué pasa si, los cieres seres 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 humanos! ¡Deja la voles! ¡Vamos a la rec sealabro y la cutea! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la rec y casa! ¡Vamos a la rec. ¡T physicales oxygenadores! ¡Vamos a la rec. Es que es muy malo, le doy el 1,5 porque al menos es Dragon Ball y no pongo yo. Hola, armazis. Se me ha bugueado hasta la textura, tío ¿Qué pasa, tío? Se me ha bugueado, loco. Ha escuchado el Spear y ha dicho, ¡Hostia! Terrible encima con bug, se lo doy en uno. Eh, pero lo ha arreglado el bug. ¡Hola! ¡Viva! ¡Viva! Joder. Me parece a mí que tengo más vida. ¡Ah, no, que no le he arreglado el bug! Vale, se me ha ido a la mierda el juego. ¡Viva! 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 Androids, no sé qué, no sé cuánto. ¡Fuera! No sé qué hay que hacer muy bien aquí, eh. Casi te doy 50 subs sin querer, ojalá. ¡Viva! 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 Se ha anunciado el Valhalla, no para la Switch. Explota la Switch y lo pongo. A continuación hay otros enemigos. Aquí no hay disponer. Sólo hay enemigos. Joder, eliminate the enemies ¿La película de qué? ¿De Goku? ¿Qué Goku? Hola Neo ¿Qué han anunciado en el Nintendo Direct? Splatoon 3, dice Diego ¿Pero eso es lo más tocho que han anunciado? Hola Leo Zelda Skyward, no sé lo que es ¿Pero como el Rise of the Wild? Adiós Vegetto Qué pesados No, que encima es inteligente el tío No sé yo si en el E3 van a enseñar algo Adiós a mi Play ¿Qué te ha pasado Vegetta, tu Play? Joder Tan castigo simple porque ¿Qué has hecho? Byron, gracias por seguirme Vale Otro más ¿Qué tal? Sí ¿Para dónde voy tío? ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¿Qué? Le hackeé el móvil a mi padre. Hombre, gustarme gustarme, lo que se dice gustarme, pues... Lo tengo que pasar Neo, tengo que cumplir como un buen Saiyan. Aquí a valorar todos los juegos de Dragon Ball. Si no, ¿qué fan soy de Dragon Ball si no me paso los buenos y los malos? ¿Que me puede parecer una soberana mierda? Sí. ¿Que lo subiré al canal diciendo que es una soberana mierda y la gente me hateará? Pues también. ¿Me la suda? Pues también. No, es que... Prefiero el Battle of Z a esto. ¿Tú qué prefieres, Spears, el Battle of Z o esto? A ver, pero ¿quién defiende esto, por Dios? No, hay gente que lo defiende, ¿eh? Que es el juego de su infancia y que marcó una época, este juego. Battle of Z. Prefiero morir antes. ¿Que me voy a enfrentar? ¿Al camión de Coca-Cola? Si parece el juego de los Simpsons que estaba en las maquinitas de los cumpleaños. Pero aquí estamos, ¿eh? Juega en PS2. Preferiría ser Yamcha Anches. ¿Estamos ante el peor juego de Dragon Ball? Pregunto, ¿eh? Yo prefiero comerme una mierda antes que jugar a cualquiera de los dos. Lo más guapo de este juego, ¿qué creéis que es? Decid lo más guapo de este juego. Decidme lo mejor de este juego, por favor. Es una mierda. Es una mierda. Ay, hombre. A ser sinceros, es una mierdísima mierda. Lo mejor del juego son estos vídeos, tío. Lo más guapo es que nadie lo juega. A ver. Vegetta, ¿eh? Me meten a Vegetta, pero me meten en la ropa del Scouter. Me meten a sharing. No eres ningún nada. Te calamito. Mirad, mirad, mirad el icono de la ropa. Por Dios, Vegetta, cuando quita, ¿no? Joder, Vegetto Pues eso no se hace Hostia, Vegetta Que hostias, pegas Lo mejor de este juego Es que es físico Y lo puede ser Por la ventana Y que caiga en calma Preferiría ver Dragon Ball Evolution Pues yo la vi No me parece tan mala Dragon Ball Evolution Que bueno, tibos Esto no es un juego a YouTube Jugando al peor juego De Dragon Ball del mundo Jugando a una mierda De juego de Dragon Ball No, 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 no Es que no voy a coger ni las monedas Porque es que no lo voy a jugar nunca este juego Por favor, acaba con mi sufrimiento Tírame al agujero Pues me gustaría hacer un directo Align Me gustaría hacer un directo No sé si me lo va a cerrar Twitch Empezando a ver Dragon Ball Desde el principio hasta Dragon Ball Super Porque yo Dragon Ball no la vi entera Sé lo que pasa y todo Pero la serie principal no la vi entera Para comentarla y tal Que por lo menos es mejor que esta mierda Pero eso tengo pensado hacerlo en el canal secundario ¿Dónde carajos tengo que ir, tío? Que cosa más horrible Pensar que luego de esto viene Cell A mí no me parece malo el drawback en castellano Yo no sé por qué la gente lo critica Eso es unos penas muchos, tío Es que yo le prefiero en catalán Es que yo le prefiero en japonés Además yo Dragon Ball lo vería en castellano De la tierra Pues no vaya No vayas hackeando Vegetto A ver si te va a calzar una hostia Y te va a hackear la cara ¿Sabes? A ver si de una hostia te va a caer tu padre a ti Deja que otras cosas Yo prefería hacer un partido de los Asuna A ver quién me va a salir de aquí ¿Tommy Jerry o qué? Ah, vamos a la esta de Dr. Gero ¿Estás viendo el manga? No Maldito viejo sabroso Ya he vuelto Mar, ¿cómo lo llevas? Hombre, pues con este juego ¿Cómo crees que lo llevo? ¿Te parece buen juego este, Reynor? Chst, callaros todos ¿Te parece buen juego? Vamos a la pelea chunga Que de chunga nada Porque la estoy reventando Lo bueno es que va a acabar rápido Lo bueno esto es que lo filiquitamos rápido No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo ¿La palabra que estás buscando es soberana mierda? Hostia, ese equipo huy Hola McFelicón A mí me gustaría el Dragon Ball Z Saga dos ¡Hackeo Orange! Joder Vegetto Deja de hackear ya, tío Jaqueame los huevos Me quedo con este antes que el Xenoverse Está claro ¿Cubanito quién es? ¿Juegas poco al Fighter? Sí, prefiero jugar a este Vale, que me voy a ver un vídeo de Dallas En el tocar la fiesta japonesa que solo somos Está guapísimo este montaje, parece que lo ha hecho un abuelo con Photoshop Hola Drax Un Dragon Ball Z Kakarot Pero del Dragon Ball original ¡Ojalá! Hostia Piccolo Está con el cuello hecho para adelante como las tortugas Budokui 4, Xenoverse 3 Uff, difícil decisión, ¿eh? Además, el Tenkaichi 4 estaría genial ¿Acabaré con él? ¿De golpe? ¿De golpe? Tremenda verga tiene el Piccolo, ¿no? Hostia, tú el Piccolo Hackea el BBVA Y mándame dos millones de euros, Vegetto, por favor Hombre, es que un Tenkaichi 4 con la experiencia que tienen ahora Yo prefiero el Xenoverse 3 Y la remasterización de los Tenkaichi Que eso es muy fácil hacerlo Hola, el weón Vamos a hacer ya, ¿eh? Hostia, qué guapo ese sonido Hoy me he comprado una figura de Voldemort ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Meanwhile, Trunks and Vegeta are hard at work Within the Hyperbolic Time Chamber A special room in Kami's lookout In which a fighter can gain a year's worth of training In just one day The Chamber of Time The Chamber of Time Ojo porque voy a tener que hacer combos Un momento Me voy a preparar el terreno Esto puede ser... Viscoso pero sabroso Tres Mc leading the Chie מה Black ¿Qué Was Su Me va a ganar el loco ¡Suscríbete al canal! Me está tocando los huevos, ¿eh? No, se me va a ganar otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, tengo sed y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo completamos Le he pillado, eh, le he pillado A que nos lo pasamos esta noche este juego No me vaciles que nos lo pasamos esta noche, gente Como irían de fumar los demandan para hacer este juego Hombre, pues algo tienen que tomar No me aguanta en el Super Saiyan Vale, line, descansa Yo diría que esta noche nos lo pasamos este juego Hola, patata Me atrevería a decir, eh Ya no ha sido muy fuerte el elemento de Nintendo A mi me gustaría ver un Kakarot para la Switch, sinceramente Bueno, pero los Saiyvamans están bien hechos, eh En cuanto a edición Que tenía esa Broly en ese juego ¿De dónde lo sacaste? ¿Perdería mucha calidad el Kakarot para Switch? Pero si son cuatro dibujados No me jodas ¿La Switch no puede con un Kakarot? ¿Puede con el de Witcher y no con el Kakarot? Ahora sí que me has dejado un poco loco Bueno, pues a 30 frames A lo que iba en la Playstation 4 ¿Vegetta tiene algún problema cervical? ¿Por qué? ¿Es Gimnasta, Vegetta? Sin este truquito Ahora estaríamos jodidísimos ¿Qué utilizas más para Dragon Ball Si no ves dos ¿La Play o el PC? La Play Es que aquí están todos los juegos Que me gustan de Dragon Ball No se transforma Porque yo no he querido transformarlo, eh Yo no recordaba este juego tan mierder No te deja cambiar el directo ¿Estás en PC, Spears? Hola, Fran ¿Preparado para la tremenda mierda? Teletransporte Bueno, el Super Sonic Warriors A lo mejor con un emulador lo podemos jugar El Super Sonic Warriors, digo, eh Puede ser ¿Qué va? Si a mí el directo me sale hasta 1080 Juegos de GBA de Game Boy Advance también vamos a traer Que seguro que serán mejor que esto Pero se ve bien, eh Quiero decir la calidad Aparte de que el juego se ve como el culo But in a crafty mood He temporarily blinds Trunks and Vegeta Then swooped down to absorb Android 18 His goal finally realized The monster undergoes his final transformation And becomes perfect cell Oh Me han quitado una semilla sensu Así por Hmm Madre mía, cómo revienta este Vegetta, ¿no? ¡Hala, para tu casa, chaval! En la serie de Vegetta recibo un palizón. ¿Tienes sueño ya, Spears? Mañana más. Nos reímos un poco, Spears. Espero haber acabado este juego mañana y empezar otro. ¡Suscríbete al canal! Primero, debe enseñar a su hijo de encabezar los poderes increíbles dentro de él. Gohan debe ser un Super Saiyan. ¡No! ¡No! ¡Gracias por seguirme, Kaisen! Pero si no me caben casi las estrellas, ¿qué me estás contando? ¡Sí! 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 Voy a por todos los Dragon Balls. ¡Ola, Cibergabo! ¡La vida bien! No sé ni cómo lo he completado esto. Te lo digo en serio. Lo acabamos hoy el juego, ¿eh? Lo acabamos hoy. Lo acabamos hoy. Lo acabamos hoy. San Maximus, tío. Este juego ha envejecido mal. Ha envejecido mal este juego. ¡Oh! Isidro, ¡hola! Hola, Mark. En el DC-12 van a poner el torneo de fuerza. No el torneo de fuerza como tal, ¿vale? Pero si es que van a poner algo parecido al torneo de fuerza. Misiones y cositas así. Uf, duro esto, ¿eh? El Burst Limit sí que es una lástima que sea hasta la saga de Cell. Vale, problemas. Venga, fuera. Sí, bueno, hago directos de Xenoverse 2. Ahora estamos descansando del Xenoverse 2. Yo creo que nos podemos enfrentar ya a Cell, ¿no? En Infinite World creo que es el siguiente. El monstruo de Cell, no es fácil subduo. Y con un único golpe devastador. Se reduce a Android 16 a Scrap Neville. En el que observa a los androides de la desigualdad de la desigualdad de los androides, la rage de Gohan está en el final ignitada por la luz de la celda. Gracias a toda la gente que me está siguiendo A Cibervago A Kaizen A Isidro ¿Dónde habéis encontrado el canal? El Infinite World Sé los controles del Budokai 3 Pero como cambian Apartado de anime ¿En serio? ¿Hay un apartado de anime? Creo que esto es el final ¿No? Bueno, un remake de esto estaría guapo Un remake, ¿eh? No un remaster Duro esto, ¿eh? No tiene poder Otro juego que completamos en dos directos No le estoy quitando nada Nunca salió en España el juego Tenerife Buena esa, bro Marcos, gracias por seguirme Tocayo Bueno, no te emociones, ¿eh, Cel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? No puedes moverme Ahora sí. Lo estamos consiguiendo. Ahora se con los androides. Goku se lo lleva. Me gustaría jugar contigo un día en Xenoverse 2. Podría ser. Podría ser que jugamos los más al Xenoverse 2. Podría ser derrotado por un niño. Esa parte yo he utilizado a Broly. ¿Cómo se puede utilizar a Broly? No se puede. Utilizar a Broly. Reventado. Reventado. ¿Qué dices? ¿Broly? ¿Bardock? ¿Se puede? Hola Esteban. Para usar a Broly tienes que desbloquear todos los personajes después de pasar el juego. Esta es mi idea, Isidro. Pero yo juego en PS5, Isidro. ¿Nos lo hemos pasado? ¿Nos hemos pasado el juego? ¿Nos lo hemos pasado? ¿Es real que nos lo hemos pasado? No me lo puedo creer. Hemos completado el Dragon Ball Z de sagas, gente. ¿Qué opináis? Os leo en los comentarios. ¿Qué opináis? Menos mal que ha sido corto como el Budokai 1. Menos mal que ha sido corto como el Budokai 1. Completado. Directo salvado. Mañana yo no sé si voy a traer... Voy a quedarme un ratito. A ver si está Broly o no. Mañana yo no sé si voy a traer... O bien... El Infinite World. Hola Chopo. Ahora no es Pit Run. Este juego es malísimo. Este juego, tío. O me voy a poner el Tenkaichi 1. El 2 y el 3. O me paso el Infinite World. Yo creo que habría que ir a por el Tenkaichi 1, el Tenkaichi 2, Tenkaichi 3. Y luego ya finalmente el Infinite World. Que nunca me lo he pasado. Me gustaría pasármelo. Madre mía, qué juego, tío. Más... Más tosco, más... Uf. Juego chungo, eh. Pero chungo porque los controles no ayudan. No favorecen en nada, tío. O sea... De verdad. Me he fatigado. O sea, he acabado el juego realmente. Y... Yo creo que iré a por el Budokai 1. Este juego es una obra maestra infravalorada. Seguro que fue Goti ese año. ¿Tú me hablas en serio? ¿Viva? No te puedo tomar en serio. No te puedo tomar en serio, bro. No te puedo tomar en serio. Lo siento. Increíble. Increíble. Voy a leeros en comentarios. A ver qué me contáis. Vamos a guardar. Hola, Marco Sape. Te sigo en YouTube desde hace años. Enhorabuena. Bienvenido, pues, al canal de Twitch. Y cuando pasas la historia de Majin Buu por primera... Segunda vez, desbloqueas el modo especial que siguen las sagas de Bardo, Broly, Janemba y Pijuján. Yo quiero jugar al Infinite World. Me gustaría. Freezer Saga. Yadrat Saga. Trun Saga. Androids Saga. Zell Saga. Está todo completado. Bueno, este juego para jugar con dos... Estaría... ¿Eso del Pendulum qué es? ¿Qué es esto del Pendulum? Uf. Uf. Como tengas que jugar otra vez, puedes acabar con una minusvalía. El Fish. ¿Quién diría que ese era mi juego favorito hace seis años? Uf. 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 Bueno, pues esto lo vais a tener resubido en el canal de YouTube, ¿vale? Me voy a dedicar a... Me voy a dedicar a subir cositas al canal de YouTube también, tíos. Porque estos juegos me gustaría tenerlos en el canal, pero no voy a hacer una serie. Y si me lo paso en dos directos, como hemos hecho esta semana, que nos hemos pasado el juego en dos directos, lo descargo, lo edito, le quito el principio y el final para que no se haga tan pesado. Y para arriba. Para YouTube. Y que la gente lo vea. La gente lo vea completo, ¿no? Entonces, gracias por haber estado aquí. Yo me voy a retirar, ¿vale? Chicos, me voy a retirar. Me voy a ir ya a descansar, a grabar un par de cositas, a hacer unas cosas que quiero realizar y que quiero completar. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a los que me habéis acompañado en esta aventura y en este pedazo de videojuego. Y mañana haremos directo con otro... Con otro juego de Dragon Ball. No sé cuál voy a traer, realmente. Gracias, chicos, por estar aquí. Por acompañarme en una noche más. Que descanséis. Buenas noches. Sed felices y hasta mañana. Chao.